Hola amigos, bienvenidos a un video más de Viking Day. Mi nombre es Ayesha y hoy los voy a llevar conmigo para que vean cómo decoro un pastel de bodas en una moto. Así que decidí llevar este reto de decorar un pastel de bodas a algo más extremo, algo más difícil. La verdad es que fue súper divertida esta experiencia, me encantó, me la pasé bomba. Así que, ¿qué les parece? Sí, vamos a ver qué fue lo que pasó en esta decoración. Ok amigos, ya estamos aquí en la moto donde vamos a decorar el pastel. Aquí tenemos a Mario, el conductor, sí señor, díganle hola Mario. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí la base, ahorita Maren nos va a ayudar a pegarla porque no sabemos qué vamos a hacer. Y aquí va el pastel girando y lo vamos a decorar, así que comencemos a pegar la base. Más información en la moto. Más información en la moto. Más información en la moto. ¡Uy, uy! Este era super tight ¡Muérdele! Listo Ok Vamos a empezar a correr este pastel así como no ¿Estás listo, Mario? Vamos a empezar cortando esta bolsita aquí que es el betún que vamos a usar Y vamos a guardar las tijeras porque no queremos problemas Y vamos a empezar Vámonos ¡Vamos en radio! Listo, lo estamos logrando Hay gente, nos están viendo Ok Si nos ve un policía, ¿nos puede regañar? ¡No! Vamos a agarrar nuestra espándula Esto no es lo mismo que estar en una mesa Muy bien Vamos a ponerlo así, derechito Sí, como no, sí, como no ¡Sacamos otra bolsa de betún! ¿Qué vamos a poner de más? Ahí estás inclinado, ¿verdad? Entonces el pastel se está cayendo o algo Creo que el pastel se está cayendo ¡Listo! Ahí viene el carro Muy bien, ahora vamos a avisar nuestro pastel Esto está más complicado de lo que yo creía ¡Se está cayendo el pastel! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy buscando una flor, hay que agarrar una flor de un árbol. ¡Gracias! ¡Tenemos que agarrar! ¡No agarre! ¡Fueamos! Es terminado Y amigos así fue como nos quedó Este pastel bien por favor Yo creo que si lo logramos Mario tu que piensas Lo logramos amigos Así que yo los invito a que no hagan esto en casa No es tan seguro pero fue súper divertido Decorar un pastel de modas en una moto Así que si te gustó este video No olvides compartirlo, darle like Y suscribirte que a mi, al pastel y a Mario Nos hace muy feliz Esto ha sido todo, nos vemos en un próximo video Con una próxima receta Démosle gracias a Mario Y esto ha sido todo Pero en una moto así que este video es Me saqué el pincel ¿Lo habías visto ya? No Está fuera totalmente Ay con razón me olía tanto Acompáñenme al carro Allá nos están esperando Vamos a empezar a correr este pastel Sí como no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!